¿Tiene Italia la mejor selección sub-21 del mundo? Hoy es domingo, hoy es día de preguntas y respuestas y una de las que vamos a responder es esta de aquí. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal Amigos y Amigas de Soy Calcio? Bienvenidos un nuevo domingo a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas en Soy Calcio, vuestro canal de confianza de fútbol italiano en español. Esta primera pregunta es mía, es decir, me he saltado un poco las normas porque quería hablar de la sub-21. Empieza hoy la Eurocopa sub-21 en Italia y San Marino y queríamos presentar un poquito al equipo que lleva Gigi DiBiaggio que sin duda es uno de los mejores del mundo en esta categoría a día de hoy. Lo vamos a intentar presentar línea por línea y luego ya sacaremos conclusiones sobre si es mejor que Inglaterra, si es mejor que España, Brasil, Argentina que no están en el torneo, obviamente mejor que Alemania, mejor que Francia, mejor que Portugal, etc. Eso ya lo dejaremos, que saquéis vosotros vuestras conclusiones, que nos las dejéis en comentarios, pero empezamos viendo la presentación, la plantilla de Italia para este campeonato. Es bestial y eso nos falta. Gigi Donnarumma en la portería, el meta del Milan podría estar, tiene 20 años, estaba lesionado, así que no podría ir a la cita. Y tampoco está Andrea Pinamonti, que sí estaba convocado, pero que tras una lesión en el Mundial Sub-20, el delantero del Inter no ha podido acudir y ha sido reemplazado por otro futbolista. Vamos a repasar esa lista, empezamos por los porteros. Nivelón, nivelón. Y eso no lo tenemos a Donnarumma, lo comentamos anteriormente. Tenemos a Emil Audero, un portero por el que la Sampdoria ha pagado 20 millones de euros en este mercado de invierno anterior, porque estaba cedido para hacer efectiva la compra a la Juventus. Tenemos a Alex Meret, que ha sido uno de los mejores porteros del curso y eso que no ha jugado mucho, pero ha dejado unas sensaciones increíbles, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un portero de futuro increíble el guardameta del Napoli. Entre ellos dos va a estar el futuro de la porterinitaria, junto a Donnarumma, por supuesto, viene apretando además Plicharri fuerte desde el Sub-19, pero habrá que ver a quién de los dos elige Gigi Diallo para la portería. Yo me quedaría con Meret. Esa es mi elección, no sé cuál será la vuestra. En línea de cuatro de defensas, seguramente sea la línea con menos brillo de todos. O sea, eso no quiere decir que sean malos jugadores, ni mucho menos, pero es una selección con jugadores teóricamente menos conocidos. Vais a ver que son menos conocidos porque el resto son tremendamente conocidos. Pero empezamos. A Japón, de Sassuolo, Bastoni, que estaba cedido en el Parma y pertenece al Inter de Milán, Bonifaci, Calabresi, Di Marco, que también pertenece al Inter de Milán y también en Estados Unidos en el Parma, Gianluca Mancini, jugador del Atalanta, que lo pretende el Milan, lo pretende la Roma, Pechela y, por último, Romagna. Es decir, jugadores que tienen experiencia en Serie A. Aquí no nos pasa lo que nos pasaba en la Sub-19, que veíamos muchos jugadores que prometían, pero que no tenían experiencia en equipos más allá de Serie B. Aquí no. Todos estos jugadores, la mayoría de ellos, tienen minutos y muchos y son parte importante de escuadras de la máxima competición del fútbol italiano. En el centro del campo empieza la artillería. Teniendo en cuenta que seguramente Diviagio juegue con un 4-3-3, empezamos a nombrar nombres y ya elegís el que queráis, porque es que cualquiera podría ser titular. Nicolo Varela, que ha estado con la absoluta y se ha marchado corriendo con la Churrini, con la Sub-21, para jugar este europeo. Un jugador que pretende en el Inter, en el Milan, que lo vamos a ver jugando en un equipo grande la próxima temporada, sin duda alguna. El capitán del Cagliari con 21 años. Manuel Locatelli, jugador del Sassuolo, ex del Milan. Otro futbolista que ha hecho una grandísima temporada. Rolando Mandragora, que es el capitán de esta Sub-21. Un jugador que en Udinese, chapó, un futbolista también que tiene muchos clates en sus botas. Un gran jugador, Murgia, que es un futbolista de la Daccio, que ha estado cedido esta segunda parte de la temporada en la SPAL. Lorenzo Peregrini, lo conocéis por supuesto, jugador de la Roma, titular habitual en la Roma en los últimos partidos con Ranieri. También la primera parte de la temporada con Di Francesco. Nuestro querido Sandro Tonali, que llega ya como equipo de Serie A, porque el Breccia ya ha ascendido. Y jugador a seguir, a tener muy en cuenta. Veremos si será titular. Yo creo que hay jugadores con más galones. Hay que recordar que Tonali es muy joven todavía, que teóricamente debería estar en la Sub-19, no en la Sub-21, pero que por talento se ha ganado un hueco en este europeo. Y también, por supuesto, otro jugador joven, pero que sí tiene más reflectores, como es Nicolo Chaniolo. Teóricamente, o por lo menos lo que dicen las apuestas, es que podría formar con Varela, por supuesto, titular en la absoluta, no va a ser titular en la Sub-21, pero no tendría ningún sentido, Nicolo Varela, Lorenzo Pellegrini y Nicolo Chaniolo. Serían los tres elegidos para este 4-3-3 de Diviaglio. Es cierto que nos falta un poco de contención, que nos daría Rolando Mandrágora, que igual yo creo que es más viable el Mandrágora, Varela, Pellegrini, porque son jugadores además con más caché y con más peso en el vestuario. Así que yo creo que será esa la elección, pero tiene calidad y talento para elegir muchísimos jugadores de Diviaglio. Por último, lo de arriba, que es también tremendo. Empezamos por Chiesa. O sea, ya que tengamos a Chiesa aquí, otro jugador que es titular en la absoluta, uno de los mejores extremos del fútbol italiano, uno de los mejores Sub-23 del fútbol europeo, increíble, ¿no? Un jugador que seguramente salga este verano de la Fiorentina por 60-70 millones de euros, y lo tenemos en este equipo. Patrick Cutrone, otro grandísimo delantero que apunta a titular, Moïse Ken, el jugador de la Juventus, Riccardo Orsolini, y Gnostapinamonti, como comentamos, está su reemplazo es el jugador de la Sampdoria, el delantero Federico Bonaccioli. Pero sí, sin duda, yo creo que ese Chiesa Cutrone Ken pinta a ser una de las delanteras, uno de los ataques del torneo. Así que una vez presentada la plantilla que veremos en este torneo Sub-21 con Italia, os queda decidir, ¿creéis que es el mejor equipo Sub-21 del mundo? Que hay otros equipos que tienen un equipo mejor en esta categoría. Vamos a ver un rival duro, ¿eh? Porque debuta contra España-Italia este mismo domingo, esta noche, a las 9 de la noche, en Bologna, y la verdad es que España es otra de las grandes favoritas, además ha dominado el torneo Sub-21 con mano de hierro en este siglo XXI. Tiene a jugadores como Vallejo, como Fabián del Napoli, Carlos Soler, Miquel Merino, Dan Ceballos, Ollarzabal, Pablo Fornals, otro equipo muy interesante en español. La segunda pregunta, esta sí, es vuestra, es de Víctor Pérez, y me pregunta por mis libros de fútbol favoritos. Me gusta mucho esta pregunta, porque me gustan mucho los libros de fútbol, bueno, todos en realidad, y que os pueda recomendar algunos, o que tengamos un feedback sobre libros de fútbol, me parece fantástico. Voy a ver qué tengo por aquí, que me los he guardado, los cuatro que he elegido, y mira, voy a empezar con Fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper, yo creo que lo conoceréis seguro todos, y es uno de, o sea, yo me lo he pasado fantásticamente bien leyendo este libro, es increíble, es un viaje constante de un periodista brillante como Simon Cooper, para intentar explicar cómo es el fútbol en diferentes partes del mundo, y cómo se utiliza el fútbol en muchos casos, también como herramienta política, como herramienta de poder, como herramienta de cultura, etcétera, etcétera. Ese es el libro, Simon Cooper, Fútbol contra el enemigo, recomendadísimo. Otro libro que es bastante más cortito, pero que también tiene mucho de lo que aprendes, Fútbol y poder en la URSS de Stalin. Es un libro que sobre todo, si os gusta la historia, os va a gustar mucho, vais a conocer cómo era uno de los equipos, o cómo fue el comienzo de uno de los equipos más históricos de Rusia, como es el Spartak de Moscú, con la familia Starostin, que fue clave en el inicio de todo aquello, y la verdad, un libro que es cortito además, si os lo leéis rápido, y que chapo es, si además os gusta la historia, os digo recomendadísimo. Otro libro que me gusta mucho, o que me gustó mucho, es Autobiografía de Johan Prey. No tiene mucho misterio, al final es, la autobiografía es uno de los mejores jugadores de la historia, pero me gusta mucho la forma en que lo escribe él mismo, o sea, no sé, cuenta detalles interesantísimos, cuenta aspectos de su vida que también están muy interesantes de conocer, y la verdad es que el modo en que lo cuenta, o sea, al final era Kulip, lo contaba todo como quería, y sin pelos en la lengua, no le importaba lo que pensara la gente. Y por último, Maldito United, de David Pease, que yo creo que es uno de los libros que más me han gustado de cualquier género, por cómo está escrito, porque la historia que cuenta en sí es fantástica, o sea, cómo el bueno de Brian Kloch llegó a ser uno de los mejores entrenadores de la historia, y cómo convirtió a los equipos en los que pasó, en equipos increíbles, en este caso no se centra en el Nottingham Forest, cuando lo hizo campeón de Europa, sino en el Leeds United, y la forma en la que llega desde el derby, y sobre todo, cómo está contado, porque es en primera persona, como un poco de, tira un poco de ficción, en sí bastantes, ¿cómo decirlo?, bastantes recursos literarios que se permite, pero a mí es uno de los libros que más me ha gustado, se me hace súper ameno leerlo, y la verdad es que te metes de lleno en la piel de los jugadores de aquel Derby, de aquel Leeds, de aquel Brian Kloch, la verdad es que es fantástico. La tercera de nuestras preguntas, y así vamos a pasar a hablar de fútbol sobre el césped, ni mis preguntas, ni preguntas sobre libros, no, fútbol sobre el césped de Ander, si podríamos comentar, la temporada o el paso de Alex Berenguer por el Torino. A ver, a mí es un jugador que me gusta mucho, además yo soy dos Asuna, y lo conozco desde hace mucho tiempo a Alex Berenguer, y la verdad es que es un jugador que siempre ha tenido especial aprecio, entonces cuando llega el Torino, además se va a un club bastante especial, pues esperabas que ese salto fuera un gran paso en su carrera. Sin embargo, yo creo que ha tenido altibajos su etapa en Torino. Esta última temporada la hemos visto con mucho protagonismo, sobre todo en la última parte de la temporada. Recuerdo aquel gran gol que marcó contra el Milan y que cercaba al Toro incluso a la Champions League, pero la verdad es que tiene meses buenos, meses peores, no termina de ser indiscutible con Macharri, pero bueno, yo creo que hay que ser positivo porque es un jugador joven todavía que cada vez tiene más minutos en el Torino, y la verdad es que tener bastantes minutos en el séptimo, octavo equipo de la Serie es digno de elogio. Eso sí, hay que añadir el detalle técnico, o táctico mejor dicho, de que ha abandonado esa posición que tanto le veíamos de carrilero izquierdo, de jugador de banda. Ahora con el Torino de Macharri, donde más juegas, acompañando a Pelotti, acompañando al delantero, jugando un poco de segundo punta, de media punta, y es ahí lo que hemos visto en este trago final de temporada. La cuarta pregunta es de nuestro querido Christopher Schoenfeld, que nos pregunta por Alexis Sánchez, y nos gustaría volver a verlo en Udinese, y también preguntarnos por si el Inter puede competir con Conte por el Scudetto para Juventus. Lo segundo, yo creo que sí, además te remito al vídeo que grabamos hace una, creo que fue la semana pasada, en el que comentamos esa posibilidad, esa opción, lo que iba a ser el nuevo Inter de Antonio Conte, además sacaremos un vídeo analizando el Inter de Conte en esta próxima semana, como estamos haciendo con todos los equipos de la Serie A, te dejo aquí el link en la pantallita aquí arriba de aquel vídeo que hicimos aquel en Preguntas y Respuestas, y sobre lo de Alexis Sánchez, ojalá, pero a ver, económicamente tiene que ser inviable, o sea, seguramente Alexis Sánchez cobraría más que toda la plantilla de Udinese actual, y sería muy bonito, porque además sería interesante verle formar pareja de ataque con Rodrigo de Paul, yo creo que sería una pareja tremendamente interesante, eso sí, si consiguiera mantener a Rodrigo de Paul, que seguramente tendrían que venderlo para costear el pase o el traspaso de Alexis Sánchez, pero la verdad es que sería muy bonito verle volver a Friuli, volver a Udinese, donde se hizo un grandísimo nombre en Europa, y la verdad es que fueron momentos muy bonitos para ambos, para Udinese y para Alexis, además aquella pareja, Alexis con el bueno de Toto Di Natale, la verdad es que era uno de los momentos recientes más grandes de la historia del equipo Friulian. Y para acabar nos pregunta Alfredo Sobol Barro por el Kievo, ¿qué le ha pasado al Kievo esta temporada? Porque, sí, ha sido dramático, la temporada pasada acabó en zona media de la tabla y esta ha sido colista de forma indiscutible, bueno, ha sido un cúmulo de cosas, para empezar, cuando empieces la temporada con una sanción tanto económica, aunque era una cantidad pequeña, pero sobre todo de menos 3 puntos, ya sabes que tu temporada va a salir a remolque, que va a ser muy complicado, no ha salido, la realidad es que no ha salido en toda la temporada de la zona de descenso y ha sido prácticamente imposible remontar una situación que la verdad a principio de verano cuando se empezaron a hacer ficheajes, cuando empezaron a llegar jugadores no pintaba tan mal, pero después de conocer esta sanción que se hizo por alterar las cuentas económicas del club para demostrar que habían tenido superávit en los últimos 3 años cuando no era así, pues eso supuso automáticamente la sanción de la Liga Italiana. Hay que conocer, la Liga Italiana es muy dura en estos aspectos no deja pasar ni una en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas de corrupción, es cierto que en Italia muchas veces vemos estos casos porque muchas veces se ven porque se investigan y se sancionan duramente, es decir, yo creo que ahí la Federación Italiana de Fútbol y la Liga Italiana lo hacen realmente bien porque estos casos no pueden tener cabida en el fútbol. A ver, al final también sumándole a esto hay que decir que el Chievo es un equipo modesto, bastante modesto, no es el equipo de Verona ni de hechos de las que has conseguido ascender pero el equipo el Chievo es un equipo es el equipo de un barrio de Verona que claramente obviamente se llama Chievo ese barrio y es el equipo de ahí es decir, no es el equipo de la ciudad como tal entonces no es un gran equipo de Italia no es el gran equipo de la ciudad es un cuadro modesto y ya era un milagro que llevaran 11 años de forma ininterrumpida en Serie y además con buenas actuaciones siempre media tabla no habían sufrido en exceso salvo algunas temporadas es decir chapó por el Chievo y ojalá le veamos recuperarse de esta mala temporada de esta fatídica temporada y vuelvan pronto a Serie A porque un derbi de Verona en Serie A la verdad es que es muy interesante y hasta aquí nuestro vídeo de preguntas y respuestas de este domingo ya sabéis que vamos a continuar toda la semana con nuestros proyectos 2019-2020 de la Serie A llevamos Milan llevamos Juventus y vamos a ir con muchos más algunos ya los tenemos grabados con algunos invitados especiales que conocen muy bien a esos equipos así que os encantarán no olvidéis para la próxima preguntas y respuestas dejadnos aquí debajo en comentarios vuestras preguntas suscribiros al canal activad la campanita y darle like a este vídeo